Varias muertes se han registrado en la vía que conduce al recinto Pedregal, en el Cantón Mejía. Esto debido a la imprudencia de los conductores quienes circulan a alta velocidad por esta ruta de tercer orden. Beatriz Gallegos, habitante del sitio, manifestó que es un riesgo para quienes caminan por la zona, sobre todo para los estudiantes. Peligrosa la vía porque hay partes bien estrechas, ¿no? Y hay, como dice, barrancos para un lado y para el otro. Y ojalá nos ayudaran con unos muritos de contención para poder, digamos, que sea un poco estable la vía. En este recinto resalta la unión de la comunidad. Aquí los vecinos ayudan incluso con las instalaciones de agua. Con tuberías improvisadas intentan brindar el servicio a dos habitantes que lo requieren. Estamos pidiendo aquí la colaboración de todos los vecinos de ahí, de Pueblito Mirabal, porque no tenemos la huita. Sí, y gracias a Dios estamos aprovechando en este día. La inseguridad no tiene cabida aquí. Los moradores junto a guardias que trabajan en la vía se han unido para colaborar y hacer frente a los delincuentes. Señores que dicen vacunadores, yo que sé, humanosos, todos estamos aquí prevenidos ya para cualquier cosa, a ver qué pasa, para hacer ley uno mismo. Doscientas familias son parte de este sector altamente productivo. El plátano, la boya, el cacao, ganado de leche y carne son los productos que son enviados hacia la ciudad por este recinto. De allí la importancia de contar con una vía en buenas condiciones.